¡Hola! Semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el título del God of War de 2018, pero esta vez en PC, aquí en 2022, se me hace hasta raro un poco decir ya 2022 y todo, y bueno, tenemos que hablar con Atreus que se cree que está listo, pero realmente no lo está. Ah, ¿lo estaremos nosotros? Pues no lo sé, porque se viene un epicardo combate, el combate más chulo de todo el juego, para mi gusto en cuanto a voz, se refiere, y se viene ahora, así que nada, es curioso que me ponga la A de botón, la verdad, estaría guay que se pudiera elegir otro, ¿sabes? Otro nombre, y sí, me he cambiado de teclado a mando, porque se me va a hacer más cómodo. Puede ser un arma si la controlas, si la usas, está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo, estoy mejor. Las vacunas. Adelante. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. Madre mía, ¿es un dragón? Gente, no sé si habéis fijado, pero... Le he cambiado la vestimenta a Kratos. No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. Ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Que no. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados. Mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Uh. Pues resulta que sí que quiero. Vete. Vete. De mi... casa. Tú... tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. Te lo buscaste. Te lo buscaste. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Me... Tío, pues se ha pasado un poco, ¿no? Tío, pues se ha pasado un poco, ¿no? Inútil. ¿Cómo? Venga. Tranquilito, ¿eh? Se me relaja. Se me calienta dos graditos, amigo. Que te veo yo muy frío. Aparta. Voy a reventar. Y eso que estoy solamente con los puños, amigo. Pa' atrás. Vámonos. Hombre, la pregunta es si tú te esfuerzas, amigo. También es verdad que me ha pegado un puño y es como la vida que yo le he quitado, ¿sabes? Venga, a caer. ¿Mejora de la chita? Ok. Nada, va perfecto el juego. Segundo puño, ¿eh? En el abdomen. Dios mío, el árbol, tú. ¿Qué dices, tonto? Cuidado que te... Que se te va, ¿eh? Que se te va la cabeza, amigo. ¡Ey! ¿A dónde ibas? ¡Ey! ¿A dónde ibas, colega? Pa' arriba, pa' abajo. Pa' arriba. Bueno. Pa' arriba me voy yo ahora, ¿no? Sí. Dime lo que quiero y el dolor para nada. Así de fácil. Uy. ¿Por qué hay dos camas? Hay seis. ¡Márchate! ¡Ve! ¡Aquí! He tocado un nervio. ¿Ahí? ¿Qué es? ¿Qué? Viejo y lento. No deberías haber venido a Midgard. ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado Hablas mucho Socafuscio Y también pegas mucho Aunque yo Yo pego Y también ardo Flipalo, campeón Si es que miedo da Yo no sé a quién vas a encontrar amigo Pero yo te voy a reivindicar, campeón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo que inútil? ¿Inútil tú, chaval? Por cierto, ¿tengo el L3 y R3 buggeados o qué? Porque me lo parece a mí Sí, totalmente Aprovecha el bug Se me ha quitado No, pero no me bajaba la barrita, tío Cuidado Eh, tío 10.000 veces mejor que en Play O sea 10.000 veces mejor que En consola, gente ¿Qué dice? Ey ¿Qué tal? ¿No atacas? O ataco yo, campeón Mira este cambio de plano, gente Brutal Toma Se parece a MacGregor un poco, ¿no? Pues ya estaría, ¿no? Pa' casa o merendar Bestial, ¿eh? No sé si hay modo foto ahora Vamos a probarlo Por cierto Modo foto Entrar en modo foto Tenemos modo foto Podemos rodearlo Y Me mola, ¿no? Me mola Sí, señor Esto es para volver ¿Cómo se quitaba? Así se quitaba Hombre Kratos igual está un poquito así, ¿no? Con la cara un poco Un poco pachucha Pero bueno Madre mía Me acuerdo y todo A ver Le podemos poner Le podemos poner otra Otra carilla Le podemos poner otra Otra carilla, gente Así subíamos Esto es divertido, ¿eh? Me mola, me mola Pero bueno Vamos a dejarnos de tonterías Vamos a continuar Que madre mía Cómo hemos dejado el escenario, ¿eh? Y cómo se ve, tío En 4K Que se ve todo más definido Y encima A más FPS, tío A ver, era el plan Pero ya veo que tú No te cansas, ¿eh? Cuando dime el dios Solo quería respuestas Pero tenías Tenías que sacar el orgullo Por mucho que me ataques No me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que esto acabe Debes saber una cosa Esta frase, por ejemplo No me gusta No me gustó que se dijera Tan pronto, ¿sabes? En plan de Que no puedes sentir cosas Y tal Me hubiese gustado Que eso yo hubiese visto Con la trama más adelante ¿No? No que te lo suelte Ya del tirón Pero bueno Madre mía Aquí Kratos Que se ha rajado Todo el cuerpo De una forma increíble No hay nada Que pueda hacerme daño Esta pelea es inútil Tu resistencia Es inútil No tenía por qué ser así ¿Ridico? Patético Ah, no, patético No puedes ganar No siento nada Pero tú Lo sientes todo Y sigues intentándolo No soy como mi hermano Si no hubiera estado Lo que quería Esto no habría terminado así Pero no Acabemos con esto Y tanto que vamos a acabar Campeón Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Relaja Campeón Que te veo yo Muy estresado ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno ¿Y tú a mí? ¿Puedes? Porque de momento Estamos igualados Yo me he subido también la vida Campeón Vamos Vale, ok Le damos Me cago en todo, eh Ya, ya Yo tampoco Yo tampoco ¡Ey! Atrás Que te tiro Campeón Ahí le podríamos haber hecho una contra Quizás Puede ser Ven para acá Campeón ¡Venga, levanta! ¡Levanta! ¡Bueno! Esa me la pego yo siempre Me la pega, me la pega Y además esa duele Venga, te queda nada, amigo Te queda nada, campeón ¡Acabaré contigo! Vámonos Y ya está ¿Qué dices? Y hasta luego iba a decir ¡Madre mía, la barba! ¿Qué dices, colega? No, hombre, no Y yo, mirad los tiempos de carga, eh Súper rápido Te voy a reventar Subnormal Te voy a reventar Tonto Joder, que no he visto con la roca, colega Vale Aumentamos un poquito la duración del combo Venga, venga, venga ¡Eh! Lo había esquivado, campeón Lo había esquivado, campeón Ahí está Esta vez sí Vamos a ver si podemos fijarlo Va a ser mejor Creo yo Fijarlo Que ya, que ya Yo tampoco siento nada Vale, buena Venga, otro árbol menos Vámonos Los de Grimpy estarán contentos Cuidado que te caes Nada, nada Aquí no hay playa Hay nieve Vámonos Atrás ¡Vamos! Vente para acá Que te voy a reventar Ya tengo yo ganas De que salgan los mods De este juego Y le pongan a Baldur como a Thor Esperaba que fueres un rival digno Que al fin me hiciese sentir algo Pero nada Imposible Bueno La desesperación Por cierto Por cierto Por cierto ¿Le habéis dado a like a este vídeo? No, es broma Bueno, ya le pasó también ¿No? No sé si voy a poder mover la cámara Pero Hay gente que ha conseguido mover la cámara Aquí en esta escena Y Baldur Si te acercas a ver Ahora mismo donde está Te está haciendo una peineta ¿Vale? Te está haciendo un corte de manga Y mola bastante La verdad Pero bueno No se ha podido sacar Eh Venga, levanta Aquí tenemos el pedazo de combate La verdad es que es súper guapo Además con la destrucción de los árboles Y todo Es Es muy, muy chulo Me conocía Conocía mi pasado Me han encontrado Después de tanto tiempo Tendremos que abandonar la casa Y con atriz ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo Para llevar tus cenizas A la cima de la montaña Y yo tampoco No sé ¿Cómo hacer esto sin ti? Complicado Sobre todo Ya sabéis que Uno de los poderes de Kratos Kratos es un dios Y uno de sus poderes divinos Es Limpiarse Así que bueno Limpito que está Ya volveremos aquí de nuevo Gente Justo Justo a esta zona Chico Había tanto ruido Pensé que Estás bien Sí, estoy bien Ven Como en casa Mira este planito Míralo Enséñalo Muéstralo Algunos entenderán Pero no tenemos opción Debes mejorar Sí, señor Eres un mierda, Treus Ya verás al final Ya verás al final Y espero que en el próximo juego God of War Ragnarok Comienza el viaje Logro desbloqueado Va a ser un viaje muy largo Y no lo sabes tú bien Sí Pero uno importante ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué? Pues mírate Mírate el vídeo Atreus Mírate Mírate el videíto Mírate este videíto Y lo entenderás Espero que os haya gustado Vamos a dejarlo justo aquí Han sido 20 minutos 20 minutos de combate Puro y duro Y mira que me ha matado dos veces Ya sabes que estoy jugando En muy difícil Y bueno Pues simplemente eso Recordad que también tenéis Esta serie Bueno, esta en concreto no Pero el juego sí Subido completamente al canal De diferentes maneras Que si en En máxima dificultad Que si en modo historia Que si con subtítulos Que si son subtítulos Tenéis la película Bueno, tenéis No solo este juego También tenéis Toda la saga de God of War Los cómics O sea, increíble Así que Echadle un vistacito Al canal Y si queréis Entraros también De las últimas noticias O de algunas curiosidades Del próximo juego Pues también Miradlo Porque subí bastante Contenido Sobre el futuro lanzamiento Así que nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y se viene la aventura Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!